Música Sean bienvenidos como siempre aquí a Bienestar Único. Hoy tengo unos invitados, como siempre me da mucho gusto poderles presentar gente que está haciendo de bienestar en los lugares donde ellos se encuentran. Y en este caso, desde Nicaragua, quiero presentarles a ustedes a dos personas muy especiales como siempre y que son Marvin Francisco Jarkin y la esposa, la señora Sandra María Vargas. Bienvenidos a Bienestar Único. Bienvenido, hermana Claudia. Bien, gracias al señor. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos queriendo compartir con la audiencia todo lo que ustedes están haciendo para el bienestar de una comarca que tienen ustedes allá que es, me decía, del Boao en Nicaragua, pero ustedes están en el lugar de Tule. Sí, estamos ahí ya aproximadamente por 16 años en lo que es Boaco, la zona parte de Chontales de Nicaragua, pero exactamente una comarca en el campo que tiene por nombre El Tule. Y hermano, ustedes, bueno, básicamente Bienestar Único quiere traer el bienestar que el amor y la fe que el señor ha puesto, perdón, el señor ha puesto en ustedes para esta ciudad, porque ustedes han traído un bienestar maravilloso a todas estas familias que están allí en ese poblado. Bueno, algo que impactó el corazón niño y de mi esposa en lo personal fue que cuando conocimos la situación de las condiciones de vida en esta comunidad del Tule, fue la que nos llevó verdaderamente a poder generarse en nuestros corazones lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios derramó en nuestros corazones por la obra y gracia del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Y bajo ese sentir, pues nos tomamos ese reto y en el 2004 asumimos el reto en esa comunidad de ir a plantar obra para el Señor, pero con un propósito muy especial de llevar el Evangelio de amor, el Evangelio de Cristo a las vidas. Y una vez que comenzamos a hacer la labor evangelizadora en esa zona, comenzamos a ver también de que sí se podía en el nombre de Jesús comenzar a impactar la comunidad de otra forma y de otra manera, viendo las necesidades de cada una de las familias, haciéndolas nuestras y viendo de la forma y de la manera como a través de Dios se podían dar respuesta a esas cosas. Y a partir de ese momento, pues las cosas han ido avanzando para la manera de Dios y el bienestar común en la comunidad, pues ha llegado a una manera maravillosa y curiosa y eso ha dado mucho beneficio a familias en toda la comunidad. ¿Qué ha sido el cambio más grande que ustedes han podido observar que Dios ha hecho en esta comunidad a través de ustedes? Bueno, en primer lugar, que era una comunidad muy conflictiva, una comunidad demasiado escasa de recursos, una comunidad donde las familias le incorporaban hasta 10, 12 personas, o sea, estoy hablando papá, mamá, 8, 9, 10 hijos, que la situación económica pues no era tan bien y eso pues lo que hizo que nosotros también atendiésemos en nuestros corazones, ver la forma y la manera como estas familias podrían salir hacia adelante. Y una vez las que comenzaron a estar llegando a la iglesia, la congregación Cristo viene en el Tule, comenzamos con ellos, ¿verdad?, a hacer mucha labor y de un inicio detectamos de que en la comunidad cerca no había forma y manera que los niños, principalmente de edades de 4, 3 a 5 años, fuesen a clase. Además de que hay un problema en el campo, en aquel tiempo los padres tenían un concepto que el hijo no debería ir a clase, sino que el hijo debería hacer las labores que el padre y sus padres le enseñaron. Y vinimos rompiendo todas esas cadenas, ¿ves?, de malos conceptos, percepciones en área de ellos. Y mi esposa establecimos, ¿verdad?, ahí con ella un preescolar comunitario donde comenzaron a dar niños, ¿verdad?, a conocer la enseñanza de las sanas cosas para su formación de ellos. Pero también detectamos que muchos adultos estaban inetrados, entonces por la mañana con los niños y por la tarde con los adultos. Eso fue exactamente en el año 2004. Y los resultados al día de hoy, pues son resultados maravillosos y gloriosos. Hay adultos que ya gracias al Señor pueden escribir, pueden leer perfectamente bien. Hay una cuestión maravillosa y gloriosa que los niños que en aquel tiempo se llevaron sus promociones de preescolar a primaria, secundaria. Tengo conocimiento que dos, tres de ellos exactamente ya están en la universidad. Entonces eso trae una satisfacción grande al corazón de uno porque uno mira los resultados de lo que está haciendo, principalmente las palabras de Dios, transformando vidas, transformando mentes, transformando corazones, transformando familias. Pero lo maravilloso de esto es también que Dios transformando el entorno, Dios transformando lo que es el lugar, en un lugar completamente diferente donde se pueda vivir en condiciones completamente diferentes. ¡Qué maravilloso! Y usted, hermana Sandra, cuénteme, como mujer, ¿qué impacto ha recibido en las mujeres de la comunidad todo esto? Bueno, hermana, pienso que uno de los impactos más grandes, más maravillosos realmente que nosotros hemos visto, tanto en las mujeres como en los varones, principalmente, sobre todas las cosas, es de que, bueno, cuando nosotros llegamos a esa comunidad, mi corazón se albergó un poco como de ciertos temores, porque habían cosas ahí que surgían, que habían surgido en la comunidad. Entonces eso como que, pero que de repente vino algo especial a mi vida y que dijo que si Él nos había llamado, Él nos iba a guardar. Incluso Dios nos regaló, nos regaló un texto que dijo, aquí yo los mando, dice, como a ovejas en medio de lobos. Ser mansos, dice, como la paloma y ser listos como la serpiente. Entonces eso realmente dio en mi corazón esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Mi niña iba, que ahora va a cumplir 21 años, ella llegó de cinco añitos a esa comunidad. Entonces, y ahí ella estudió, comenzó a ir a la escuela y todo. Pero una de las cosas más impactantes es cómo Dios transformó, como dijo mi esposo, ¿verdad? Transformó las vidas de las personas. Pero principalmente, hermana, hay familias que realmente eran temibles en esa comunidad. Es la familia, una de las familias más grandes que tenemos en la iglesia. Para la honra y la gloria del Señor. Dios transformó esa vida y ellos dijeron, ¿cómo? Oh, dice, aquí vinieron, dice que ya vinieron unos pastores a esta comunidad. Y entonces dice, dijo ese jefe de esa familia, yo quiero que ese pastor venga acá a mi hogar. Y nosotros fuimos a ese hogar y la gente decía, oh, ahí no pueden ir, esa gente es peligrosa, que esto es lo otro. Pero sin embargo, era un propósito grande de Dios, porque toda esa gran familia hoy en la iglesia es la familia más grande que tenemos, que son más o menos alrededor como de 21, entre nietos y todo, nietos, yernos, nueras y todo eso. Y Dios transformó de una manera, de una manera milagrosa, de una manera poderosa, esa vida. Y sigue transformando más vida, hermana. Y hermanos, esta labor ustedes, me imagino, no la hacen solo. Su familia también, me imagino, está trabajando con ustedes. Pero, ¿qué ha sido la clave para que ustedes puedan haber traído tanto bienestar a este grupo de familias en este lugar? Bueno, el número uno, la clave de todo esto, obedece principalmente a que esté puesto en el corazón. ¿Ves? Y Jesús, en el capítulo de Mateo, capítulo 6, 9, del reciclo 36, él decía algo, que Jesús miraba a las multitudes y tuvo compasión por ellas. Entonces, la compasión puesta entre los corazones, ¿verdad? Es la clave del éxito para que bajo ese sentir maravilloso entre los corazones, poder comenzar a hacer algo por esas comunidades. Pero, claro, solo los dos no podíamos. Primeramente, el Padre y el Espíritu Santo con nosotros, pero también necesitábamos personas alrededor nuestro para que esta labor se fuera realizando, se fuera realmente materializando. Entonces, Dios puso en aquel tiempo, ¿verdad? Una, dos, tres personas alrededor mío, que los convencí, perdón, a formar como líderes, ¿verdad? Y eso ayudó para que realmente fuéramos consolidando la visión que tenía sobre el lugar. Pero algo maravilloso también que Dios hizo es que, al ver el trabajo nuestro en la comunidad, la misma gente determinó que nosotros nos representáramos con las autoridades municipales de Huaco. Entonces, eso facilitó para que nosotros tuvieramos una gestión muy efectiva en cuanto a cosas que no habían pasado durante 20, 30 años, comenzarán a dar, para la gloria de Dios, en tiempo récord. Nosotros estuvimos ahí en los primeros tres años, ahí había forma ni manera cómo realmente había el servicio de luz eléctrica a esa comunidad. Y porque una comunidad de muchos escasos recursos, entonces la empresa no miraba muy viable porque ella iba a ganar ella. Pero el poder de dirección de Dios y la coordinación con el gobierno se hizo un proyecto de cinco kilómetros y la gente comenzó a comenzar a tener ese servicio de luz eléctrica. Aparte de eso, otros beneficios como el asunto de la carretera, el asunto de transporte que no existía, el mejoramiento de las viviendas que ha llegado a la comunidad, una escuela más se construyó para el asunto de los niños. Ahora ya hay lugares donde también se está dando educación secundaria que antes no existía. O sea, todo ha sido un trabajo de coordinación con personas, de autoridades de gobierno, ¿verdad? Y haciendo la obra para que esto sea posible. Hay un concepto que yo también he logrado introducir en la comunidad y que tiene que ver con el asunto del bien común, ¿ves? Cuando el bien común está en las personas, entonces hay una responsabilidad compartida. Entonces hemos llevado conciencias a ellos que si la trocha de la carretera se dañó, bajemos todos por igual, hagamos un trabajo laboral social que es nuestro beneficio. ¿Ves? Hemos rompido estigmas realmente que en muchos casos han estado en la cual yo no me involucro, yo no me meto, eso no me pertenece. No, no, le hemos hecho saber que todas esas afectaciones sí les afecta y es parte de la vida de la comunidad y el bienestar de la comunidad también. Claro que sí, hermano. Eso, yo les digo, es tan importante que todas las personas entiendan lo efectivo que es cuando nos unimos, cuando tenemos un bien común, que es el bienestar justamente de todas las familias que conforman las comunidades. Y yo creo que el favor y la gracia del Señor ha estado con ustedes para poder llevar este bienestar a esta ciudad. Y cuéntenme, hermanos, para con los niños, ¿han podido hacer actividades y realizar cosas que los lleven a ellos a entender un poquito más cómo va a ser su futuro o los deseos de ellos en un futuro proyectándose? Bueno, la verdad es que desde que llegamos a esa comunidad en el 2003, exactamente en mayo del 2003, algo que impactó fuertemente en nuestros corazones, de mi esposa y el mío, ¿verdad? Fue ver cantidad de niños en condiciones completamente muy deprobables, falta de higiene, falta de ropa, falta de calzado. Esa fue la parte, le voy a decir, sin terminar de equivocarme, que hizo que Dios hiciese que nosotros nos fuéramos a ese lugar a tomar el resto de levantar esa obra en ese lugar. Bajo este sentimiento de misericordia, de compasión hacia esos niños, entonces comenzamos exactamente en el 2014, en diciembre, a final de diciembre, a comenzar a hacer la primera actividad para niños, en el cual el propósito era, pues, traer a los niños al lugar de donde tenemos, ¿verdad?, la construcción del templo, para que de esa manera compartiera con ellos. Y de esa manera ellos pudieran tener la oportunidad de recibir un beneficio de un juguete, de alimento, juegos, ¿verdad? Aquí en mi canal decimos piñatas, golosinas y cosas así, que en la vida de ellos eso no estaba asentado, no era algo nuevo, fue algo nuevo, perdón. Entonces tuvimos la experiencia de una niña que cuando se sentía una muñequita, ella lloró de emoción, ¿por qué dijo ella? Hoy sí tengo lo que yo siempre he querido. Porque la verdad es que los papás no tenían la capacidad económica para comprar una muñeca, pero con ese detalle, el corazón de una niña se llenó de mucho gozo, de mucha alegría, y eso a uno lo hace como también decir, seguimos hacia adelante. Y para la gloria de Dios, hoy por hoy, ya llevamos 16 años con este, de ahorita, del 2019, que Dios ha proveído, Dios ha abierto facilidades, no solamente para atender a los niños 70, 72 de la iglesia, sino que también a niños de la comunidad que muchas veces llegamos a atender hasta 220, 210 en total entre niños y niñas, ¿ves? Y de lo cual también nos hacemos parte de estas actividades. Entonces es algo maravilloso y glorioso. Y algo, hermano Claudia, que le quiero decir, en el amor de Dios, que también oramos ver, fue, que las niñas en el campo, por un problema social fuertemente ahí, ¿verdad? Se iban de sus hogares, de sus padres a la edad de 10, 11 años, y con mi esposa determinamos realmente tratar de llevar a la mente, al corazón de las jóvenes, que eran jovencitas de valor, que tenían que cuidarse, que tenían que valorarse, ¿verdad? Y la idea que se nos vino fue comenzar a promover el corazón de ellas y les explicamos qué cosas eran 15 años, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es de que comenzamos con la primera. Y entonces eso nos llevó de una manera maravillosa y gloriosa, ¿verdad? Para que las otras jovencitas también se motivaran a tratar de guardarse y a desear algo mejor para sus vidas, donde miramos que hay jovencitas muy regias, muy vestidas, muy lindas, palabra de Dios, ¿verdad? Con muchas cosas que en la comunidad eso nunca tampoco se había dado. Y fíjense que para la gloria de Dios, al día de hoy, del 2019, llevamos ya prácticamente 21 jóvenes que hemos llevado en este nivel de 15 años. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, Filipenses 4, 19 dice que pues mi Dios supirá nuestras necesidades y acuerda a sus riquezas en gloria. Pero eso ha sido a través de qué cosas? De corazones, de hermanos, de hermanas, no solamente de Nicaragua, sino que hay de Estados Unidos, que los ha tocado, que ha visto nuestra labor pastoral trabajando en el campo de esta manera. Y eso ha sido lo que realmente Dios ha hecho, que a través de ellos y sus corazones se abra providencia para las cosas. Ya no digamos de casamiento, hemos hecho cantidad de casamientos, y el último que hicimos fue con un casamiento con todas las cosas maravillosas y gloriosas, de una jovencita que llegó a la iglesia, por las palabras y por las instrucciones que le dimos, llegó a sus 15 años, se guardó y se casó el año pasado, el 30 de diciembre, con todos los honores. Pese a ella, honró a Dios primeramente, honró a su padre, honró a la iglesia, con una comunidad que la misma cuidad se sorprendió, porque le voy a hacer una cosa, a una persona de recursos dio un vestido para ese propósito. Y ese vestido costaba 2 mil dólares. ¿A dónde, en qué mente iba a pensar esta niña? Que eso yo puedo estar en las manos de ella. Solo Dios, nada más. Solo Dios, nada más. Qué maravilloso poder escuchar todos estos testimonios que ustedes nos comparten. Y bueno, quiero dejarles también el tiempo para que le puedan decir a la audiencia dónde los pueden, cómo los pueden contactar a ustedes, para que puedan también recibir de parte de aquellos que toquen el corazón con este video y con este bienestar único para la comunidad, dónde los pueden conseguir, un número o algo donde los puedan, digamos, alcanzar para poderlos seguir ayudando y ser parte de toda esta obra que ustedes están haciendo allá en Nicaragua. Amén, Ana Claudia. Bueno, lo que quiero explicar es que toda esta labor la estamos haciendo a través de la Iglesia de Cristo en Nicaragua, que está exactamente en Boaco, el Tule, la Iglesia de Cristo viene en Nicaragua. Y nosotros pues tenemos como referencia de número de teléfono por teléfono claro el 58, el 53, el 72, 62, 58, 53, 7262, en claro. Y en teléfono Movistar es el 84, 56, 99, 58. Y mi correo electrónico es pastor.marloria3.hotmail.com. Y nos puede encontrar también como Marvin Jarkinoría en Facebook, ¿verdad? Y de esa manera puede darse cuenta de los avances, de las cosas que estamos haciendo ahí para la gloria de Dios. Bueno, pastores, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero quiero darles las gracias infinitas por darse el tiempo de compartir con nuestra audiencia esta maravillosa obra de bienestar que ustedes han traído a esta área de Nicaragua y para muestra de muchas personas de que cuando el Señor toca el corazón y en este caso de una pareja como ustedes, se pueden lograr muchas cosas maravillosas, los cambios, los progresos y el bienestar, no solamente espiritual, sino que también en todo orden de cosas. Amén. Amén, hermana Claudia. Solo quiero que únicamente sea lo siguiente, que nosotros oramos alante de Dios por más de 12 años y hemos dicho hombres y mujeres, siervos y siervas que no conocemos. Son esos corazones que el Dios Espíritu Santo tocará y en verdad el lugar de bendición para su obra de la iglesia y de la comunidad. Y eso es lo que ha estado pasando a través de este programa. Yo tengo mi corazón que es personas realmente, pues que saben del trabajo pastoral en el campo completamente, que las necesidades importantes ahí están, pero que la suple toda es Dios como tocando corazones. De hermanos y hermanas, independientemente de la nación donde se encuentren, pero Dios y el Espíritu Santo les tocan el corazón y sienten algo realmente para que la obra de Dios pueda ir avanzando y pueda ir creciendo y hagamos mejores cosas para la gloria de Dios, hermana Claudia. Bueno, esto ha sido todo por hoy y les damos las gracias nuevamente a los pastores Marvin y Sandra y los esperamos a ustedes en la próxima semana también en otro Bienestar Único. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.